Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas a las que os vais conectando. Soy María Dolores Terwey, soy fisioterapeuta y profesora de yoga especializada en salud para la mujer. Y hoy charlo en directo con Victoria Hermida, del laboratorio Eco-Eco Cosmetics. Bueno, hola, bienvenidas a las que estáis llegando. Voy a ir enviándole la invitación a Victoria. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué ilusión verte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente, la verdad. Fenomenal. Bueno, pues, bueno, estaba comentando que hoy tenemos directo contigo para conocer más a fondo tu proyecto. Estaba echando la cuenta atrás Vicky y hace, bueno, fue en el 2015, hace siete años, que organizamos aquí en Espacio, que han pasado ya unos cuantos, una charlita que, bueno, a mí personalmente me cambió la manera de consumir la cosmética a muchos niveles y, bueno, sé que esto es de muchas mujeres, ¿no? Que hay una parte de activismo, de eco-eco, de educarnos y de enseñarnos a que conozcamos más los productos y hacer un consumo más saludable y responsable. Y, bueno, ha sido un poco todo esto y que también soy clienta y fan de vuestros productos. Y, bueno, pues, me apetecía compartir este ratito contigo. Bueno, no sé si te quieres presentar. ¿Os cuentas un poquito? Sí, estupendamente. Vale. Yo soy Victoria Hermida y hace diez años fundé un proyecto que se llama Eco-Eco Cosmética Consciente, que es un laboratorio donde fabricamos cosmética. Y el motivo por el que montamos el laboratorio fue porque nos dimos cuenta de que había un montón de tóxicos en los cosméticos y, así como en la alimentación, sí que había mucha gente que se preocupaba más, que se preocupa y se sigue preocupando mucho sobre lo que le nutre, lo que alimenta y, sobre todo, por evitar los productos que sean tóxicos, en la cosmética no estaba sucediendo hace diez años. Ahora ya ha empezado otra nueva ola hace un par de años y es distinto, pero hace diez años nos echábamos cualquier cosa y nos daba exactamente igual. Había muy poca información. Bueno, la industria cosmética era bastante opaca y nos vimos, pues, básicamente en la necesidad de montar el proyecto así, sin más, fabricando y, desde el principio, comunicando también toda esta parte que no es venta, sino que es, digamos, un compromiso que tenemos nosotras con el planeta y con el resto de las personas, que es lo que hemos averiguado durante todos estos años al abrir un laboratorio que ha tenido que pasar todos los requisitos por la Agencia del Medicamento, la Agencia Federal del Medicamento, pues, todo lo que hemos averiguado y todo lo que conocíamos de antes, pues, queríamos comunicarlo. Bueno, la verdad que no, bueno, imagino que no debe haber sido tarea fácil, ¿no? Porque al final debe ser seguro, bueno, toda esa parte así densa, ¿no? No es fácil, pero bueno, en el fondo es documentación y hay que hacerlo y, bueno, y te lleva a sitios. Al principio, pues, es todo muy tedioso, pero luego te das cuenta de que muchas cosas son necesarias, claro, porque requieren que tú te estructures y te organices, entonces, bueno, a mí me parece necesario, desde luego, hacer la documentación. No lo haría así, haría cosas distintas, pero por supuesto que creo que tiene que haber una documentación que se haga y una estructura porque un laboratorio es una cosa seria, ¿no? Y es una cosa, bueno, todo es serio, si lo quieres hacer serio y si lo quieres hacer bien, pero que, bueno, que hay que seguir una serie de pautas y de procedimientos que es lógico que estén procedimentados. O sea que, bueno, en ese sentido, bien, me gustaría que tú haber tenido un poco más de ayuda por parte de la administración, pero vamos, creo que eso no pasa a todas en casi todo lo que emprendemos. Sí, desde luego, no es fácil, no es fácil los emprendimientos. Bueno, algo que a mí me gusta mucho de Coeco es, bueno, en términos del producto, ¿no? No solo, bueno, que hacéis un, a nivel de la selección de la materia prima, ¿no? Que dedicáis muchísimo esfuerzo, sé que incluso a veces, ¿no? Bueno, estáis en contacto directo con los productores, a veces estáis ahí recolectando... Sí, sí, vamos a las plantaciones, tenemos un contacto muy familiar con los proveedores, no es un contacto meramente comercial y sí, es básicamente controlar la materia prima desde el principio, desde que se fabrica, desde que sale de la tierra. Eso es lo principal, hacer lo que es toda la trazabilidad, no solo lo nuestro, sino la trazabilidad completa de los ingredientes, que es algo que no hace prácticamente nadie porque las empresas están centradas en su producto, en vender y es otra forma de pensar, ¿no? Nosotras nos centramos mucho en la materia prima porque es la base de todo y al final lo que hacemos nosotras es mezclar, elegir y mezclar los ingredientes para que tengan unas texturas buenas y para que tengan unos objetivos, pero si la materia prima no es la mejor, el producto va a ser igual de mediocre, ¿no? La base que tenemos nosotras es el arrego con la naturaleza y eso es lo que siempre queremos transmitir en el producto y que la gente realmente empiece a amar más el planeta en el que vivimos y a darnos cuenta de que es nuestra gran madre y lo queremos hacer a través de los productos. Por eso, pues tenemos todo el tema del Zero Waste, Residuo Cero, del Viga, de muchas formas, o sea, intentamos que haya... ¿Hola? ¿Sí? Vale, que creo que te has cortado un momento. Nos hemos quedado ahí en el Residuo Cero y Vigan, me he quedado yo. Bien, pues bueno, eso es, ¿no? Como que intentamos un poco, por un lado, ir siempre en la vanguardia, en lo que se pueda, para nosotras la vanguardia es el cuidado de la naturaleza. O sea, lo era hace 10 años y ahora pues lo es, de verdad. Hace 10 años solo era para nosotras y ahora ya es para todo el mundo. Es urgente. Entonces, bueno, es urgente. Sí, ya lo era hace 10 años y hace 20, pero bueno, por lo menos el presente, que es lo que tenemos que mirar, pues está ahí encima de la mesa y lo vemos, ¿no? Que sin nuestra casa, sin nuestra madre tierra, poco hacemos, desde luego. Qué importante, ¿no? Esto que cuentas, porque creo que son valores que son muy básicos en vuestro proyecto y que es importante ponerlo sobre la mesa. Y luego, algo que, bueno, además un poco va al hilo del título que le hemos puesto a la charla, que es una de las frases que utilizáis en vuestra web, ¿no? Bueno, la piel es el órgano más grande de tu cuerpo, cuídalo. Muchas veces solemos asociar la cosmética con estética y quitándole un poco el peso que tiene en términos de salud. Y, bueno, yo creo que eso es una concepción muy errónea, ¿no? Y cuéntanos un poco ese vínculo de cosmética-salud. Bueno, es errónea y no es tan... y es muy reciente en el fondo, ¿no? Nos pensamos que el concepto de la cosmética va ligado a la estética de siempre y no es verdad. O sea, cuando el ser humano se ha echado cosas en el cuerpo para cuidar la piel, no era por estética, era para cuidarla. O sea, ha sido más bien el marketing de... O sea, todo el boom del marketing, la televisión, la publicidad, lo que ha hecho que nos llegue un mensaje totalmente erróneo, claro. Sí, hay muy poca gente que realmente vea la piel como un órgano. Solo lo vemos como un envoltorio, pero no vemos que cumple unas funciones vitales, que son importantísimas. Para a nivel orgánico, fisiológico y luego a nivel emocional. En la piel se ven muchísimos problemas emocionales de todo tipo, ¿no? A nosotras nos viene mucha gente con rosácea, con elcemas, con dermatitis, personas con ansiedad, con estrés. Ese tipo de emociones se ven en la piel, se notan en la piel de una forma muy rápida. Y por eso mismo la piel puede ser una gran aliada a la hora de detectar desequilibrios en nosotras mismas. Desequilibrios incluso que son, como digo, a nivel emocional, que son los más difíciles de reconocer, porque desgraciadamente la salud mental en la cultura occidental y en el sistema sanitario español es diferente, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo, pero siempre ha sido así. Digamos que tendemos mucho a echar nuestras emociones y nuestras necesidades hacia atrás y poner por delante cualquier otra cosa. En la piel el estrés y la ansiedad se ve súper rápidamente. Sí, desde luego. Así que, bueno, yo creo que es muy importante el hablar de salud en términos de cuidados de la piel. Y, bueno, un poco relacionado con esto, con algo que ya has ido comentando antes sobre el tema de los tóxicos en cosmética, en la cosmética habitual. Bueno, cuando yo asistí al Ecotaper que nos diste, bueno, me pareció como una pasada, ¿no? ¿Qué cantidad de tóxicos tienen los cosméticos habituales y lo laxa que es la legislación, tanto en etiquetado como en... Vamos, en que estén presentes sustancias que... En la composición, ¿no? Bueno, claro, pues sí, pues sí, es así. O sea, la normativa es así, es muy laxa. También hay que tener en cuenta que la normativa lo que quiere es confiar, que yo creo que ahí es donde está un poco el error, confiar en la industria y en el ser humano. Y eso es un error grandísimo en el momento en el que vivimos que el capitalismo es imperante y que lo único que se quiere es vender. En otros momentos, a lo mejor, de la historia en el que el capitalismo no estaba en su máxima expresión, pues obviamente la ética y la moral de las personas estaba en otras circunstancias, pero ahora mismo todo es válido en pos de la pasta, ¿no? Así de claro. Entonces, bueno, sí que hay... La agencia del medicamento, el BOE, en el BOE hay un listado de ingredientes que vienen, que son ingredientes tóxicos, pero sí que se pueden utilizar en pequeñas dosis en la cosmética, porque son dosis pequeñas, simplemente. ¿Cuál es el problema de la cosmética? Que si tú empiezas a sumar esas pequeñas dosis, al final es una gran dosis. O sea, un pequeño tóxico aquí, otro pequeño tóxico aquí, otro en la piel, otro en las manos, otro en los pies, otro en los labios, pues al final esa concentración de tóxicos ya no es segura, porque se ha multiplicado por 10. Y además tampoco sabes cuántas veces se echa una persona una crema, ¿no? La cuestión es por qué echar una cantidad tóxico, aunque sea pequeña, ¿por qué utilizar tóxicos en la cosmética si no son necesarios? La respuesta es por rendimiento económico, ¿no? Son tóxicos que son realmente químicos sintéticos que se hacen por toneladas, de los que nunca hay problema de abastecimiento porque los fabricas tú en tu propia industria o porque son ingredientes que vienen de otras industrias, ¿no? Entonces, digamos que son ingredientes que directamente salen del petróleo, salen de industrias que no saben qué hacer con ellos. Entonces, directamente la cosmética, en la época de la industrialización, dijo, pues fenomenal, como hay un montón de industrias, hay un montón de ingredientes, en vez de tirarlos al medio ambiente, que también se hizo, pues hay otros ingredientes que los metemos en la industria cosmética. Como pueden ser tóxicos, lo ponemos en concentraciones bajas y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros pensamos siempre que el Estado nos está protegiendo de todo. El Estado son personas como nosotras, que al final son funcionarios, personas que tienen su vida, que tienen sus carreras, que tienen su familia y que dedican unas horas al trabajo. Es así, o sea, no hay un ser todopoderoso que nos está protegiendo. Y, por desgracia, hay muchísimos menos funcionarios de los que debería haber. O sea, hay muchas menos personas de las que debería haber. O sea, si en la agencia del medicamento hubiera 3.000 o 4.000 personas trabajando, yo estoy segura de que no se retirarían cada seis meses productos del Mercadona o productos de no sé qué marca, ¿no? Se retirarían todos los días. Pero no hay gente que lo esté mirando porque no hay suficiente gente trabajando, ¿no? Entonces, tenemos que confiar en que la industria que quiere vender y que quiere los máximos rendimientos económicos va a dejar por sí misma de producir ingredientes. O sea, de producir productos ingredientes tóxicos. No, lo va a dejar de producir cuando se lo prohíban, En esta línea ha habido muchísimas prohibiciones ya durante estos últimos 10 años desde que nosotras empezamos. Nosotras cuando empezamos hablábamos de los parabenos pero no estaban prohibidos y, sin embargo, ahora ya están prohibidos. O sea, sí que se ha ido avanzando, ¿no? Porque, claro, hay un montón de papers de textos científicos que dicen que los ingredientes son tóxicos pero se necesita un recorrido muy largo y mientras va ocurriendo todo esto, pues nos vamos intoxicando y vamos teniendo problemas de salud. Ese es el principal problema que no hay suficiente gente para llevar a cabo la cosmetovigilancia que se llama o la vigilancia de estos productos. Claro, claro. Y yo, bueno, me acuerdo de aquella charlita un, bueno, recuerdo que revisábamos así las etiquetas y tal y un etiquetado de un producto que ponía algo así como 100% aloe vera y luego ibas a mirar los ingredientes y había 25 ingredientes, ¿no? Y era como 100%, pero tiene 25 cosas diferentes, ¿no? Esto no cuadra, ¿no? La verdad es que, bueno, pues ahí queda, como dices, todavía mucho trabajo para, bueno, pues para regular y para que sean más seguros. Sí, bueno, además justo mira lo que estás comentando de los parabénes ya también yo creo que está en boca de, ¿no? De todas o ya nos van sonando ciertos ingredientes y hay cosillas que sí que vamos ahí. Sí, claro, el problema es que los parabénes o parabénes que se han retirado, o sea, se han retirado del mercado y ahora ya son famosos porque se utilizan como recurso comercial, ¿no? Pones sin parabénes, ¿no? Y es divertido hasta verlo porque dices, a ver, están prohibidos, ¿cómo que sí, no? Si es que no puedes ponerlo, o sea, no quieras venderme el producto, ¿no? Ahora mismo uno de los ingredientes más importantes que me gustaría, que me gustaría dejarlo, o sea, que no se me olvide comentar lo que es el fenocetanol, que es otro grande de los ingredientes que nuestras llevamos años hablando de él. El fenocetanol es un disruptor hormonal y como me imagino que aquí habrá muchas mamás y en general todas las mujeres tenemos temas hormonales en cualquier momento de nuestra existencia y de edad, pues es un ingrediente que a mí me gusta mucho hablar de él, ¿no? O una tipología de ingredientes que son los disruptores hormonales y en concreto el fenocetanol. Hace unos años... Igual, Vicky, puedes explicar qué es un disruptor hormonal, a lo mejor por si alguien no sabe lo que es. Ah, sí, 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 claro, perdona. Un disruptor hormonal es un ingrediente que proviene del exterior, se introduce dentro del cuerpo, en nuestro caso sería a través del torrente sanguíneo de la piel y luego del torrente sanguíneo y lo que hace es posicionarse dentro de los receptores que tenemos nosotras, en nuestro organismo hay unos receptores que reciben información sobre el sistema hormonal, que son hormonas, las hormonas van por el organismo y llegan al receptor y le dan información al cerebro y le dicen pues lo que va ocurriendo y cómo está el organismo. Cuando tenemos un disruptor hormonal que no es nuestro, que no lo ha producido el cuerpo, que no es información nuestra sino que es algo del exterior sintético, se posiciona también para dar información en ese receptáculo, sin embargo, la información que está dando no proviene de nuestro cuerpo y no tiene nada que ver con nosotras. Eso es un disruptor porque lo que está haciendo es evitar que la información sea certera y evitar la información real, ¿vale? Está dando una información que no es, es algo externo. Los disruptores hormonales, están relacionados con muchas enfermedades, por supuesto, con enfermedades del sistema hormonal y hace unos años en un centro de salud donde nos pidieron un ecotaper, una matrona, estaban ahí todas las mamás, futuras mamás con sus bebés y estábamos hablando precisamente de los disruptores hormonales porque están muy presentes en las toallitas de bebé, que es algo horrible porque al final tiras de las toallitas aunque tú seas muy ecológica y todo lo que tú quieras en un momento dado te vas a donde sea y por miedo no tener agua, no tener una esponja, lo que sea, siempre llevas tu toallita, ¿no? Y las toallitas encima están en las zonas más problemáticas, en las zonas íntimas que es donde estás lavando o limpiando al bebé, ¿no? El caso es que, bueno, lo estábamos comentando porque el fenocétano en concreto está prohibido en Francia, hace años ya lo prohibieron en Francia, por eso nosotras ya pensábamos hace años que en España lo iban a prohibir, ¿vale? Porque al final la legislación europea, o sea, Europa, digamos que recomienda y luego los estados son soberanos para prohibir o no. Entonces, igual que los parabenos se prohibieron en España muy tarde, uno de los últimos países de la Unión Europea, el fenocétano todavía no se ha prohibido en España y sin embargo en otros países la Unión Europea sí está prohibido, ¿no? Entonces, estos ingredientes que están en las toallitas, en este caso cuando estaba comentándolo la matrona me dijo si me podía interrumpir y contar un caso que había en el centro de salud aquí en Fanjul, o sea, en Madrid, un caso de una niña de un bebé de seis meses que tenía vello púbico y habían concluido el endocrino, es alucinante, habían concluido la pediatra y el endocrino que habían sido las toallitas, que había sido un disuctor hormonal que provenía de las toallitas. Con seis meses, ¿eh? O sea, que tú me dirás cuántas, qué cantidad de fenosietanol, bueno, eso no se sabe porque no sabemos cuántas veces usaba toallitas al día, pero lo que quiero decir es que todas las personas somos diferentes y los niños lo sabrá que son más sensibles y que no, ¿no? O sea, no todo el mundo es igual de sensible a un disuctor hormonal porque no se puede hacer una estadística a toda la población y no se pone a la... No se... Dime, perdona. Sí, no, que bueno, que al final el sistema de un bebé pues en ese sentido es mucho más sensible y bueno, por lo que ahora me corriges, pero por lo que tengo entendido yo, la piel de los bebés los primeros meses es como mucho más permeable, ¿no? Sí. Absorbente, claro. Sí. Sí, 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 claro, igual que su estómago, igual que muchos órganos están todavía madurando, claro. Es una maduración en el fondo, la piel va madurando. Claro, pues mira, ya que ha salido el tema de las toallitas, una de las preguntas que nos habían lanzado en una cajita de preguntas que lancé iba vinculada con, bueno, pues con si podías dar algún consejo sobre la... el cuidado de la piel de los bebés y nos puedes así contar un poquito. Vale. Bueno, nosotras, la suerte que tenemos de estar aquí en el laboratorio a pie de calle es que vienen un montón de... Bueno, atendemos directamente a las personas, vemos sus problemas y vemos lo que más sucede en el día a día. Nosotras recomendamos no lavar al bebé la típica... el típico momento de por la noche, de lavar todas las noches al bebé es bastante excesivo. Sobre todo darle producto, básicamente, ¿no? Mira, que le quieres echar una agüita caliente, que le quieres dar un poquito con una esponjita natural, fenomenal. Pero echarle producto no es lo más recomendable, ¿vale? Nosotras no lo recomendamos. No recomendamos estar todo el tiempo exponiendo al bebé por lo que acabas de comentar de la piel, que la piel es mucho más fina, eso lo sabemos porque, vamos, nosotras mismas cuando éramos pequeñas teníamos la piel más blanca y más fina, ¿no? O sea, que todas lo sabemos, no tenemos que ir a ningún estudio para saberlo, vaya, que se ve, la piel va madurando y ¿qué pasa? Pues que además los niños cuando son muy intoxicados de pequeños pues luego desarrollan problemas de piel, claro, ¿no? Dermatitis y cema que además se van cronificando porque se van utilizando corticoides continuamente y se va cronificando el problema porque la piel no se va a regenerar con el corticoide, solo se desinflama y entonces les inflama, se desinflama pero nunca se regenera, ¿no? Y se crea un bucle. Por eso nosotras pensamos que hay que lavarlo, hay que lavar a los bebés obviamente pero los bebés no están cuando son muy pequeños, no cuando son niños y están jugando en la tierra y en el parque porque por supuesto se ensucian pero cuando están todo el día en brazos de mamá no se ensucian. No es necesario, claro. Claro y es súper importante, ¿no? Porque no hay que olvidar que, ¿por qué nos lavamos? Porque estamos sucias y hay que limpiar o por confort que yo es lo que veo es que, vamos, yo personalmente y quiero que no soy la única me ducho estando limpísima porque me encanta el agua caliente y la ducha y me da un confort terrible y entonces yo creo que eso como que se lo transmitimos también al bebé venga, vamos a darle el momento de confort. Yo creo que se le puede dar un momento de confort muy guay al bebé sin tener que mojarle que es dándole un masaje. Se puede cambiar el bañito de la noche por un masaje. Además, el masaje es, vamos, cien veces es más confortable y ayuda mucho más a la psicomotricidad, ¿no? Del bebé y al desarrollo. Entonces, bueno, yo eso es una recomendación cuando tengamos esas ganas de baño, de contacto, de darle confort, darle un masaje en vez de un baño, ¿no? Y utilizar cuantos menos productos mejor. Así, directamente. Y luego, bueno, que luego hay bebés que no son muy acuáticos, ¿no? Y a veces hay mamás que me cuentan que es que no le gusta, pero ya ahí sirven y es como, bueno, pues el día que vayan al parque y se llenen de barro, pues habrá que ducharle sí o sí. Pero es verdad que hay como establecidos, ¿no? Como que hay que hacer unas cosas y que a veces seguimos ahí. Sí, hay que ser más creativas. Yo creo que tenemos que dejarnos mucho más guiar por nuestro instinto, escuchar más, escuchar más a nosotras y al bebé y no dejarnos llevar por lo que nos han dicho nuestras madres, nuestras abuelas, los pediatras, en general, la gente externa a nosotras, porque todos los bebés son distintos y efectivamente hay bebés que son hiperacuáticos y hay otros que, no, se retrotraen y sin embargo el contacto físico con la madre, eso no conozco ninguno que ningún bebé que lo rechace. Eso es una necesidad de supervivencia, o sea que... Exacto, es súper animal además, ¿no? Y es algo muy instintivo y que le beneficia muchísimo más que una ducha a un bebé, así que ese es el cambio. Para mí, un aceitito de masaje sencillo, sin prácticamente nada y un masajito bueno por todo el cuerpo es lo mejor para que se desarrolle todo el sistema inmunológico, la lateralidad, todo. Y luego también para crear el vínculo, claro. Yo, por ejemplo, he oído, bueno, he compartido y he vivido casos en los que los papás generan mucho vínculo a través del masaje, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando son pequeñitos y al final les encanta ese momento con el papá del masajito, bueno, a mí me parece una maravilla, pues fíjate, si a mí me desen un masajito a la noche, pues encantada. Ya te digo, yo también me lo pido. Bueno, pues entonces tenemos el, bueno, el bañar con menos productos y bañar menos porque efectivamente al bebé no necesitamos tanto, un poco ese temilla que hemos hablado de las toallitas, te voy a, creo que, bueno, sé lo que me vas a contestar, Vicky, pero te voy a preguntar, esta, la típica, estas cosas que te regalan cuando tienes un hijo que está la colonia. Ah, uff. Uff. A mí solo me regalaron una colonia, pero rápidamente me decís desde ella, pero, no, las ganasillas estas son tremendas. Son horribles. Pues las colonias tuvieron un momento en los ochenta y en los noventa y por suerte murió ese momento, ¿no? Es un producto muy de abuela, ¿no? Porque es de esa época, es alcohol puro con fragancias, ¿vale? Los perfumes, las fragancias son uno de los ingredientes cosméticos más controvertidos porque son un cajón desastre de un montón de ingredientes químicos que ni siquiera se tienen que listar en la etiqueta, ¿vale? Entonces, cero recomendados, completamente cero, no tienen nada de bueno para las personas adultas y para los bebés, ya no te quiero ni contar porque al final los disruptores hormonales están también en las fragancias, ¿vale? O sea, los disruptores hormonales pueden entrar inhalados y hacen lo mismo, equivocan al sistema hormonal y en las fragancias hay bastantes disruptores hormonales también. Por eso hay muchas personas que aunque no se den cuenta tienen dolores de cabeza y jaquecas con las colonias. Lo que pasa es que al final ¿qué ocurre con el cerebro? Cuando tú te echas una colonia a diario dejas de olerla, por eso cada vez te tienes que echar más, ¿no? Por eso el momento típico de meterte en un ascensor con alguien que apesta y dices, ¿cómo posible que esta persona pueda ir por la vida así? Porque no huele. Su cerebro para poder sobrevivir ha bloqueado esa información, ¿vale? Entonces por eso cada vez te tienes que echar más cantidad de colonia. Las colonias son sintéticas y son productos que deberíamos abandonar por lo menos a diario. Si te quieres echar una vez en un momento dado, pues como todo, ¿no? Es un capricho y se puede hacer, pero bebé no, bebé no, bebé no y nosotras pues cuando, bueno, momentos especiales. Sí, pero vamos, todavía hay canastillas de estas, ¿eh? Con colonias para beber. Vale. Ya, ya. Es que como no hay prácticamente colonias ecológicas certificadas y tal, yo creo que, bueno, eso se está perdiendo bastante. Pero sí, sí que las hay, claro, habrá todavía marcas y luego pues todo ese imaginario antiguo que tenemos, ¿no? Sí, hay que echar colonias a los bebés como si olieran mal, ¿no? Como si tuvieran que oler a otra cosa diferente. Y como bien que huele, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es como, todo el mundo sabe que el olor más puro y más atractivo es el de un bebé, ¿no? Que es como un olor riquísimo. No sé cómo alguien puede querer enmascarar eso, ese olor, ¿no? Pero bueno. Total, total. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más así que te ocurra sobre el tema bebés y no vamos cambiando de... Pues mira, para bebés lo que hemos comentado. Eso es lo principal. Yo creo que es mejor que no agobiarse, no trastornarse y sobre todo siempre lo que comentamos, menos es más. En un bebé, menos es más. Sí, sí, pues totalmente de acuerdo. Y luego eso, que es verdad que, bueno, lo de las toallitas que comentabas antes, que muchas veces no se nos ocurre que vamos, que con una esponjita y con agua ya está. O sea, que es que no hace falta, no hace falta más. Mira, nos están preguntando por ahí el resto solar. Temazo. Pues mira, el resto solar es el súper temazo y bueno, y sí, ¿protestor solar sí o no? Para bebés no. Ni siempre no. Para bebés sí. Claro, o sea, como estamos hablando, la piel es del bebé inmadura y los bebés se queman, ¿no? Se queman. Se coman con mucha más facilidad que un adulto, ¿no? Lógicamente porque la piel no está curtida. ¿Protestor solar sí? ¿Protestor solar siempre físico, nunca químico, ¿vale? Eso es súper importante, el protector químico es lo peor del mundo. El protector químico lo que hace es alterar la célula, ¿vale? O sea, altera la célula para que no se caliente. Entonces, siempre, 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 protector solar físico. El físico está hecho con partículas minerales, óxido de zinc o dióxido de titanio, que son minerales que se quedan superficialmente en la piel. Por lo tanto, el rayo de sol lo que hace es no atravesar la piel, ¿vale? Se ve reflejado por el mineral. El mineral se queda de forma superficial. Eso es estupendo porque protege absolutamente al 100%, pero también porque se puede limpiar, no penetra dentro de la piel, ¿vale? Entonces, se le pone el protector solar al beber y luego se le limpia. En este caso, sí que habría que lavarle, ¿vale? Superficial, no penetra. Todos los protectores solares que están certificados son procesores físicos, si no, no se puede certificar un protector solar y luego todos los protectores que están certificados también no tienen... Certificados como ecológicos, ¿no? Como bio, como bio, vale, vale. Claro, eso es. Para que estén certificados como bio obligatoriamente el protector solar tiene que tener, no tiene que tener nanopartículas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si estos estos minerales o cualquier otro, pero el óxido de zinc y el óxido de titanio que son los que nosotras recomendamos, si no son nanopartículas significa que son partículas más grandes, ¿vale? Nanos es una medida, ¿no? Micro, nano es más pequeño que micro, ¿no? Es una partícula que siendo muy pequeña atraviesa la piel, por eso no se recomienda. Si no pone que es nanopartícula es que es seguro. Entonces siempre protector solar físico si puede ser certificado y si no está certificado simplemente leer que no es nanopartícula porque está obligado ahora mismo a poner, si tiene nanopartículas estamos obligadas a ponerlo en el etiquetado y siempre lavar luego al bebé después de que haya usado la crema pues por la noche se la quita para que, sobre todo para que no sea una barrera porque el problema que tienen los protectores solares es que al ser una barrera porque es un protector físico es como ir tapada beneficios todos no tienes ningún tipo de intensificación la crema no penetra la protección es total y absoluta no hay envejecimiento no hay quemadura no hay rayo solar pero no hay intercambio gaseoso ¿vale? claro entonces no respira la piel entonces por eso hay que quitarlo ¿vale? por la noche vale mira pues fíjate que eso no lo este detalle no lo conocía que bueno si hay que limpiarlo además es muy se mantiene mucho tiempo en la piel si habéis usado protectores físicos cuando te vas a bañar salís otra vez y parece que te acaban de dar la crema bueno yo la sensación que tengo es como que la protección es la propia capa que ¿no? que al final es una capa como mucho más densa protección física total física física bueno física física es cierto que ha mejorado mucho en estos últimos tres años ha mejorado muchísimo y ya no son tan densos así que ahora ya lo puedes te lo puedes poner y no pareces una geisa o sea que guay total bueno pues mira si quieres vamos pasando como no hay ninguna preguntilla más de bebés vamos pasando si quieres a embarazo que era también un poco el otro tema sobre el que nos preguntaban alguna mujer embarazada pues nos preguntaba sobre de maestrías bueno así un poco que cuidados así nos puedes vale bueno nosotros siempre recomendamos a las embarazadas que se cuiden mucho porque los siguientes seis meses no van a poder hacer prácticamente nada entonces sobre todo es por eso porque es como mira todo lo que hagas ahora lo vas a dejar hecho y en los próximos seis meses o nueve meses no tienes que preocuparte estás bien nutrida tienes la piel bien flexible y ya está ¿no? y eso ese tiempo pues lo dedicas a lo que puedas básicamente al bebé y a ti a lo que puedas de cuidado ¿no? entonces eso que tienes ganado nosotros recomendamos tratar desde los primeros meses de embarazo el perineo para evitar la episiotomía ¿no? para dejarlo bien flexible ¿no? no sé cómo lo trabajas tú María Dolores sí bueno ahí Vicky digamos que lo que buscamos es flexibilizar el tejido ¿vale? lo que pasa que no con el objetivo de prevenir episiotomía directamente sino de flexibilizar tejido mejorar la vascularización el trofismo todo porque la episiotomía en principio la recomendación es un uso restrictivo y bueno pues hay como si se aplica tal cual se tiene que aplicar hay un porcentaje o sea debería ser un porcentaje muy bajo ¿no? como que si será una situación clínica en la que se deba dar pues mejor que tengamos un perineo flexible y elástico en ese sentido ¿no? pero digamos no como con el objetivo directo este sino de bueno autoconocimiento mejorar trofismo flexibilidad fenomenal o sea nosotros lo recomendamos recomendamos para que para que cuando sea cuando el parto se dé pues eso esté flexible ¿no? básicamente entonces sí que intentamos comentárselo a las futuras mamás que flexibilicen esa zona y nosotros recomendamos hacemos un aceite de embarazadas que tiene rosa mosqueta y almendras y que es para darlo en esa zona ¿vale? en el perineo en cuanto puedan también en la zona de la tripa y en todos los laterales y en la mama en toda la mama que eso también lo recomendamos mucho porque bueno pues porque normalmente no se hace lo de la zona de la mama se hace menos se hace muchísimo más la tripa por evitar las estrías y ahora ya se está empezando con el perineo y es más común pero la zona de la mama no se hace y es verdad que bueno no solo por las estrías sino también por el pezón por todo porque luego va a haber un gasto muy fuerte ¿no? en general va a haber un gasto tremendo de la piel de la persona entonces sí que recomendamos hacerlo desde el principio toda esa zona para evitar estrías pero sobre todo es para nutrir o sea la estría no deja de ser una pequeña cicatriz ¿no? y es es un tejido que lo que queremos es que vuelva a su ser para que vuelva a su ser tiene que tener todos los nutrientes todo lo que necesite la célula todos los tejidos están hechos de células si las células tienen disponible todo lo que necesitan pueden hacer sus funciones vitales si no tienen disponibilidad no pueden hacer sus funciones vitales entonces lo que hacemos recomendando los aceites durante el embarazo es hacer un aporte extra de nutrición para que cuando las células vuelvan a suciar puedan tener todos esos reservorios y puedan cumplir las funciones para las que están diseñadas que en este caso pues sostén bueno sobre todo de las funciones más de sostén que tienen así que bueno hidratarse vamos yo me recuerdo en el embarazo me me untaba de aceite no sé cuántas veces salía claro y se nota mucho porque dime no bueno acaba esto porque estaba bailando ahora con un tema de suelo pélvico pero si no que nosotras hemos visto muchas muchas mamás que han venido luego y que nos han dicho que lo han notado mucho que han visto que se han recuperado mejor dentro de que la recuperación es muy lenta y que hay que hablar de ello porque parece que al día siguiente vamos a estar estupendas y no es así estamos hablando de dar de comer a la célula para que luego pueda ella volver a la función lo mejor posible pero no son milagros no hay ningún milagro claro no no vamos de hecho vamos nueve meses de embarazo y como mínimo nueve de posparto hasta que el cuerpo va y la piel no hay una involución en una semana ni en cuarenta días en ese sentido no y luego yo creo que yo creo que lo que sí que perdóname que no se me olvide es un comentario que creo que tú esto lo tratas fijo porque es un tema básico ¿no? como comunicar a las mujeres que durante el embarazo pues pueden tener problemas eso y el posparto y el posparto sobre todo problemas de pelo de cabello y de piel que son cosas que les pasan a muchísimas mujeres que no es nada o sea que la lactancia se tiene en ese tipo de situaciones porque porque al final estás dando de comer a un ser vivo claro y acabas y acabas de hacer un esfuerzo muy grande entonces es normal es completamente normal tener un bajón de hidratación o de nutrición y que te afecte al pelo o que te afecte a la piel y eso luego se recupera con el tiempo se va recuperando bueno pues mira lo que comentabas del aceite para el masaje perineal justo es que el otro día en un grupo de embarazadas estábamos hablando sobre los lubricantes entonces me viniste tú a la mente porque porque además es algo que bueno por ejemplo nos estás en consulta como fisioterapeutas de suelo pélvico tenemos que utilizar lubricante no utilizamos aceite pero sí que bueno hemos indagado hasta encontrar uno que tiene pues ingredientes majos en ese sentido porque bueno pues creo que pues lo de los derivados de los petróleos es fácil encontrarlo las parafinas y los derivados de los petróleos pues en las vaginas como que no que no lo veo ¿no? entonces en general como lubricante el aceite este por ejemplo que comentas también sería 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 ¿se haría indicado? sí a ver para mí lo más importante en un lubricante es que no cambie el pH de la vagina eso es importantísimo porque al final el pH de la vagina es muy ácido porque tiene que ser así para evitar infecciones entonces es muchísimo más ácido que el resto del cuerpo cuando los productos son en agua corren el peligro de que sean productos muy básicos y que alteren el pH de la vagina por eso a mí el aceite me gusta porque el aceite no tiene pH no tiene agua no tiene pH entonces no altera y sí sí nosotras confiamos bastante en el aceite a la hora de lubricar de hecho hicimos uno también para para mujeres en tratamiento de quimio de radio porque hay muchísima sequedad vaginal con los tratamientos de quimio de radio y éramos conscientes de que tenían había mucha sequedad vaginal y era una cosa prácticamente prácticamente común en todas y para que tratasen esa sequedad y el aceite de almendras iba fenomenal para eso así que sí, sí, sí claro que sí que bueno nutre un montón las paredes y evita evita que esa sequedad se convierte en una greta claro claro sí es que al final este giro y que vamos además justo vamos que hay mujeres que tienen de manera recurrente recurrente fisuritas y heridas a nivel de mucosa que bueno es complicadísimo muy complicado muy complicado las mucosas son siempre muy complejas y se habla no se habla suficiente de ellas son complejas en los esfínteres en la vagina en la nariz o sea pues bueno lo vemos lo sentimos muchas veces que nos pasa directamente en la nariz que tenemos una grieta pues eso se puede tener en el ano y en la vagina claro y son difíciles de tratar porque están humectadas exacto los baños los baños vaginales van muy bien también los baños con flores con flor de malva por ejemplo la flor de malva va fenomenal para para baños vaginales para eso para volver a para humectar esa zona y evitar las grietas y para recuperar la mucosa la malva recupera la mucosa ah que bueno pues tomo nota no me la sabía y hablando de mucosas lesiones me ha venido ahora las cicatrices que bueno pues en nuestro caso en consulta tratamos muchas perineales bueno cesáreas esa piel vamos creo que es importantísima cuidarla ¿no? para volver a su función en ocasiones con técnicas concretas de fisio pero es importante aplicar un buen producto en términos de hidratación ¿no? ¿qué necesidades tiene un poco ese tejido que está cicatrizando en términos de cosmética? pues te puedo decir los ingredientes que elegimos nosotras para hacer nuestro bálsamo el bálsamo regenerador que es el que recomendamos para eso tiene centella asiática vale la centella asiática es el principio que tiene la blastoestimulina que es el medicamento que se lleva en el sí que lo lleva todo el mundo en el SAMUR están todos los lados ¿no? y la centella asiática la blastoestimulina es centella asiática la centella asiática es un cicatrizante es una planta cicatrizante nosotros incluimos la lavanda también lavanda centella asiática caléndula para calmar y le ponemos manteca para nutrir y le ponemos cera de abeja a nosotros nos gusta mucho la cera de abeja no la utilizamos en todo pero nos gusta mucho y nos es muy difícil prescindir de ella a pesar de que de que no es vegana es de origen animal pero nos cuesta mucho prescindir de ella porque hace una película protectora del tejido ¿vale? entonces al final las cicatrices necesitan tener una protección una protección microscópica porque no se ve pero es una protección que evita que se deshidrate ¿vale? o sea te protege físicamente igual que hablamos antes es una protección física como si lo llevases tapado pero además evita que que te deshidrates entonces el proceso de regeneración que lo debe de hacer tu organismo porque aquí es lo mismo magia no hay o sea todo lo que se pone en los productos son son ingredientes que lo que hacen es reforzar la cicatrización natural de la piel ¿no? somos somos impresionantes las personas el organismo es increíble la capacidad que tiene ¿no? de autocuración y de regeneración lo que hay que hacer es apoyarle apoyar al organismo apoyar a las células apoyar a los tejidos por eso aparte de los ingredientes propiamente cicatrizantes hay que hacer ese apoyo de cuidado ¿no? de casita que yo siempre digo ¿no? cuando tú tienes un problema en la piel lo que hay que hacer es como una guarida una casita para ayudarle a la piel para que la piel esté protegida y ella misma por dentro se pueda se pueda regenerar sin sin tener nada externo que esté evitando esa regeneración porque como sabemos las cicatrices los problemas de regeneración de las cicatrices tienen que ver muchas veces con bacterias y virus que se quedan alojados ahí ¿no? entonces las bacterias y los virus lo que hacen es ralentizar la cicatrización entonces por eso esa protección ¿no? regeneras con el ingrediente proteges y luego desde dentro el organismo está recomponiendo y poniendo los ladrillitos para regenerar bueno bueno nosotras que somos muy bueno muy fans de concienciar a las mujeres ¿no? del tratamiento de las cicatrices porque creo que son las grandes olvidadas ¿no? bueno junto con otras muchas cosas pero bueno que es importantísimo ahí trabajarlas bueno le da mucho bienestar además porque las cicatrices claro pues que te imposibilita la vida ¿no? con un bebé en brazos sí, sí tal cual hay cicatrices que pueden ser muy disfuncionales ¿no? otras que quizá no tanto pero aún así siempre hay que vamos yo creo que es importante o sea aunque aparentemente no tengamos ningún tipo de síntomas trabajarla es un tejido nuevo que está ahí para que se integre bien y y claro la alimentación ojo también la alimentación también que yo creo que eso hay que nutrir por fuera y por dentro claro porque al final esos son los ladrillos que tú le vas a dar al cuerpo ¿no? para cerrar o sea si no tienes nutrientes si tu organismo no está recibiendo pues silicio calcio que es básico magnesio no va no va a regenerar ¿no? y si no tiene la musculatura también relajada es que es un todo ¿no? o sea con el magnesio pues ayudas a relajar a relajar la musculatura el silicio el calcio hace que tengas los ladrillos para crear esa piel pero bueno en general si comes bien no tiene por qué haber ningún problema pero sí que es verdad que si hay personas que se ven que tienen problemas de regeneración también podrían recurrir a algún suplemento de algún de algún elemento de estos nutricional también sí eso es muy importante ¿no? que que la al final pues eso hay que hidratarse y nutrirse desde dentro y desde fuera claro bueno pues creo Vicky a ver que no no hay ninguna preguntilla más hemos abordado así un poco de manera general los principales temas que nos habían traído las mujeres cuéntanos Vicky dónde os encontramos para las que nos conozcan vale pues estamos en ecoeco ecoeco.es la primera con C la segunda con K y el laboratorio lo tenemos en Ronda de Segovia en Madrid cerca de la puerta de Toledo en la parte tenemos una pequeña tienda adelante y la parte de atrás es donde producimos mira estoy aquí ahora mismo ay mira qué bien hacer la tienda sí y el laboratorio está ahí atrás no se va a ver a ver pero vaya que nos haces un tour subimos las escaleras y producimos aquí atrás está todo ahora a tope porque tenemos mil millones de pedidos navideños claro qué bien estamos a full fabricando como locas qué bien así que nada pero vamos bien contentas de repartir amor por el planeta di que sí pues una visita muy recomendable para las que estéis en Madrid y las que no pues a través de internet de su web llegan también a vuestra casa eso es lo bueno eso es eso es jo pues muchísimas gracias por tu tiempo tu sabiduría y te veo estupenda parece que estás más guapa que hace siete años no lo entiendo bueno porque estarás muy plena qué cosa me dices estarás como súper contenta con las cosas y tal y te estás sentando todo fenomenal bueno ahí vamos ahí va fluyendo con estos tiempos pandémicos esto va imagino que te resuena aquí emprendimiento y pandemia así bueno un abrazo fuerte vale y bueno gracias a todas las que habéis estado por aquí venga chao hasta luego hasta luego chau